Buena gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video, como la quinta vez que grabo este video Y porque me está fallando el micrófono, ayer me falló la cámara, no el audio, pero me falló la cámara Lastimosamente, bueno, era la micro SD, compramos una nueva y al parecer están dando Vamos a dejarlo ahí, hoy me falló la mierda esta Cuestión, no tiene inicio el video, tiene esto de inicio obviamente porque lo grabé todo con la cámara Estamos en una medición GPS de la New Twister 250 con el escape original y un piñón 14 Le puse un piñón 14 para todo lo que es viaje, ¿por qué? Porque esta moto ya dijimos que va a estar destinada a los videos de viaje ¿Por qué? Porque yo el otro día estuve probando cuando le llevé el pistón al zurdo Y la moto me iba bastante envueltada y yendo a una velocidad normal, 115, 120 de tablero Que serán unos 100 días aproximadamente de velocidad real Cuestión, todos saben que esta moto capta la velocidad por la caja, digamos Por todo lo que, los engranajes, no sé, tiene algo por ahí ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros le ponemos un piñón 14 a esta moto Acá, en el velocímetro, marca la velocidad acorde con el GPS Igual, o sea, vos vas a 100 y vas a 100 ¿Pero qué pasa? Lo que ya lo expliqué 25 mil veces, estoy cansado de explicarlo ¿Por qué no me graban? La poronga es y la poronga se nos van Así que, cuestión La cubierta, yo le puse la cubierta a la Twister mía Porque estaba, o sea, más usada, digo, bueno, para no gastar la cubierta que me trajo Que estaba básicamente nueva Le pongo la cubierta a 130 del Twister mío Anda mejor, o sea, le agarra a la velocidad más rápido Pero, me miente 2 kilómetros acá en el tablero O sea, no es exacto como si yo tuviera la cubierta a 140 Si ustedes tienen la cubierta a 140 y el piñón 14 en el tablero Le va a marcar igual que el GPS Vas a 100, vas a 100 clavados del GPS Así que, para acotar, era eso Tengo la cubierta a 130 y el piñón 14 me miente 2 kilómetros respecto al GPS Si voy a 42, voy a 140 Si voy a 140 En el tablero me va a marcar 142 Así que, bueno Esto lo tengo que explicar por cuarta, quinta vez Porque ayer probé, como dije Me estaba fallando la cámara Hoy me falló el micrófono No se escuchó un pito Solamente se escuchó la parte que yo acelero Así que, bueno, por lo menos Esa parte se escuchó bien Y la voy a poner a esa parte porque Ya está No voy a estar cagando a palo la moto otra vez Para sacar la misma velocidad que anda 142, 143 y ahí no pasa Así que, bueno En el video me mintió un kilómetro nomás Pero varía Entre uno o dos kilómetros de mentiroso el tablero También lo que explicaba al final del video Es que el que quiera apoyar el canal Todo lo que es escape paulucci Ah, bueno Dentro de poco Vamos a estar haciendo el video probándola Con el pinón 14 Y el escape paulucci Así que también ahí capaz que le dé Bastante velocidad más Yo creo que la moto está cortando En unos 152 Por ahí Pero bueno Sin el escape Y sin Más aerodinámica Digamos No lo va a alcanzar Así original No la va a alcanzar la moto Al tope, digamos A su limitación de motor Porque hay gente que no lo entiende Que el motor limita en una velocidad Y hay forma de llegar a esa velocidad O sea, no es un promedio Esto es un promedio Un 142 Así normal Agachado Y... Bueno Eso Quería explicar Otra cosa Volviendo al tema anterior El que quiera comprar Todo lo que es Indumentaria de paulucci Remera La gorra Bueno Lo indumentaria que viene Si no escapes Para ayudar en lo que es el canal Y comprar cosas de calidad Como un casquito Como una cámara buena Y como toda la poronga Esa vieja que cargo ahí Lo puede hacer Comprando un escape En mi Instagram Se lo voy a estar dejando Acá en la pantalla Así que... Nada Estamos esperando también La twister roja Que es la que vamos a estar usando Para las carreras Y todo eso Hay carreras en Marcos Juárez Acá en la ciudad de al lado El 16 y 17 de febrero Así que... Pretendo tener la moto Pretendo... Ya tenerla sentada y lista Para ir a participar Primera vez bien las picadas Pero bueno Es un proyecto Hasta no tener la moto Y no tener la certeza De que vamos a ir a grabar No sé Así que... Nada Los voy a dejar acá Con la parte De la prueba de la moto O sea De la prueba del GPS Ojalá que se vea bien Y lo haya podido descargar Porque si no me muero Y ya saben gente El que quiera suscribirse Se suscribe Y esto es una medición Con la aplicación Porque hay mucha gente Que están diciendo Que las aplicaciones No hay nada exacto Que algo exacto Nada de la NASA hermano Nada de la NASA Y ahí te van a decir Te van a hacer un cálculo De medición de metro De que se yo Que pi Chupame el pi Así que nada gente Nos estamos viendo La próxima Ojalá que les haya gustado el video Suscríbanse Den me gusta Y sigan en Instagram Nos estamos viendo Chau chau 125 Vamos a agacharnos un poco 140 Y quedamos para la sexta 140 141 142 Ahí ya vamos a 140 De gps Más o menos Y eso que es Estamos 8500 revoluciones Bueno Les voy adelantando Que más de esa velocidad Le va a costar muchísimo Pasarla Más sentado Y con el escape original Pero bueno Para que Diga bueno Quiero poner un piñón 14 para 14 para 14 para 14 para No voy con ninguna Nada A ciento 110 Iríamos 120 Con el 1.3 O sea Ahí A 6500 revoluciones De casi 7000 Vamos a la misma velocidad Que si tuviera un 1.3 Pero va Al motor Mucho más relajado El que le cambie Al final Se va a dar cuenta Y sigamos solos Y nos llevamos Tanto equipaje Hasta Consume menos La pulpa Porque ya si le empezamos a parar Me va a licone Le ponemos otra persona atrás Y no sé Empezamos a viajar Viento en contra Con toda la carga Capaz Viento Viento en contra No le haga nada Porque tiene un muy buen torque La moto Si yo la quiero acelerar Así derecho Agarra ahí Dimoción treta Del tabero normal Por así decir Va bastante bien A lo que yo me refiero Cuestión A ver ¿Qué prefiero yo hoy? Por mi peso Y todo Por como yo la quiero viajar A la moto El piñón 14 Y es incómodo La cámara Es fácil Si quiero hacer un video Teo